Tengo ya una trayectoria en las artes plásticas, ya llevo más o menos alrededor de 23, 24 años. Comenzé de adolescente, inicié mis estudios en la Universidad de los Andes. Ahí estuve dos años, luego tuve la ocasión, no sé, las ganas de salir del país y terminé traspasando todo mi expediente académico a Barcelona, ciudad en la que estuve viviendo durante unos 12 años aproximadamente. Yo en eso he tenido la fortuna de poder tener mi proyecto vigente, de estar siempre activo en él y ha sido una transformación más o menos de un primer acercamiento, siempre ha sido a través de la pintura, una primera década que me lleva a una exploración expresiva, donde el cuerpo es prácticamente el personaje central, en elementos un poco aislados, donde se empiezan a mencionar los primeros intereses en la geometría, pero a través de elementos muy básicos, y termino hace unos 5, 6, 7 años atrás en esta nueva exploración que es mucho más vinculada hacia la geometría y hacia el espacio. De acuerdo a esta última serie que estoy diseñando, tiene el nombre de Puntos Cardinales. Es una investigación sobre el espacio, sobre las dimensiones, sobre la geometría y especialmente también cómo a través de un medio bidimensional se puede plasmar la idea o la impresión de la multidimensionalidad. Lo que más disfruto en este momento, yo creo que todos los que hemos pasado por Bellas Artes, es poder dedicarme ya tiempo completo a las artes, yo creo que prácticamente todos los del gremio estamos dando vueltas, nos volvemos multifuncionales, nos toca de alguna manera desempeñarnos en varios campos. En este momento puedo decir ya que estoy en un momento en mi vida que prácticamente toda la atención de mi día está en las actividades que me gustan. Soy el director de Casa Hoffman, es un espacio independiente destinado a la investigación. Dentro de esta dinámica, pues, Casa Hoffman ha sido un excelente lugar para comenzar a entender las dinámicas del arte aquí en Colombia. Mi nombre es Andrés Moreno Hoffman, mi pasión es la pintura, esta es mi historia, mi retrato.